La Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha acogido el inicio de la programación prevista en las decimoquintas jornadas sobre medio natural de Ceuta y su entorno. El doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de León, Alejandro Honrubia, ha abierto con su ponencia titulada Presencia de buitres africanos y otras aves ureñas en Europa, el paradigma de la conservación en un mundo cambiante. Sí, es verdad que Ceuta no tiene una población de buitres al uso, pero es verdad que la zona es una zona de tránsito de buitres, o sea, es una zona de migración, es un gran corredor migratorio y por aquí pasan buitres. Y aquí voy a contaros un poquito un suceso, un proceso que está ocurriendo ahora de forma natural, que es la llegada de buitres de procedencia sureña, del Sahel africano, y están empezando a colonizar estas tierras, tanto el norte de África como el sur de la península ibérica. El proceso de calentamiento del planeta y la acción humana que favorecen la llegada de estas aves provoca lo que los expertos denominan cambio global. Ello trae como consecuencia que este tipo de aves lleguen a la zona. Lo que está ocurriendo es que están cambiando las distribuciones de las especies, en este caso de las aves, están desplazándose las áreas de distribución hacia el norte, y empezamos a recibir aves de procedencia africana, aunque esto es parte del continente africano, pero están llegando aves del sur que están colonizando estos territorios y están empezando también a colonizar el resto de Europa, que es una señal de la africanización del continente europeo. Es decir, el clima se calienta, la tierra se calienta, y las aves se van moviendo hacia el norte intentando compensar ese calentamiento. El biólogo de la Universidad de Granada, José Barea, ha efectuado la segunda intervención titulada Sierra Nevada, un observatorio privilegiado de los efectos del cambio global en la montaña mediterránea. Hasta el viernes se sucederán diferentes conferencias de expertos en estas jornadas, que también contarán con una visita a diferentes enclaves de interés natural del norte de Marruecos.